En principio no me gustan. Y me parece que la fecha se puso especialmente para eso. Para que quienes sean candidatos a gobernador y vice, son 10 fórmulas, creo 9 en San Juan, o sea que 18 personas no puedan ser candidatos a legislador. El que pensó esto creo que piensa eso. Yo creo que la prioridad es la provincia de San Juan. Y me extrañó tu pregunta, Anil, de que si a pesar del resultado, el resultado del 14 de mayo fue una cosa... Municipal. Municipal con otro tinte. Lo vemos a diario, lo vemos en serio, que lo vemos en la calle, lo vemos en... Porque tiene otra lectura, ¿viste? Tiene otra... Nadie iba a echar el voto de Gioja, o el voto de Orrego, o el voto de Uñac ese día. Si no iba a echar el voto de Vice Troc en Capital, de Lacear en Capital, de esto. Gracias. 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 Gracias.